Vamos a comenzar al... Cuarta ronda... No, tercera ronda todavía es... Eh... Bueno, tenemos a... Oye, Joker en dobles, eh! Supongo que debe ser bueno... Debe ser bueno en dobles... Más cuando tiene a la resen... Snike también debe ser un muy buen... Pick de dobles... Sí, la verdad, sí... Por su resistencia y por su spawn... Tiene muy buena sinergia con varios personajes... Sobre todo con la granada, con el... T4... Ya era un downer, no sé por qué no lo hizo este... Oye, ¿qué opinas del downmash? El downmash... Lamentable... Sí, lamentable... No, sí sirve de repente para cubrir opciones en el edge, pero... Pero ninguno como la antigua granada... Ninguno como la antigua granada... Todavía metería más presión de la que ya mete Snike en el edge... Por mucho... No, no, imagínate tener el C4... Y aparte la bomba del downmash... Demasiado... Esa era la realidad del downmash... Esa era la realidad del downmash... Por eso era tan bueno el mundo... Un tiempo se consideró top 2... Pobre Metano... Pero después le ganó a Oliver... Y los Icees, ¿no? Falco, Bart... Estos eran los... No, pero creo que era... Metano y luego Oliver... Ok... De hecho yo pensé que en estos más se iban a nergar a Snike... Pero no, quedó muy bueno... Creo que está muy bien... Aquí está tomando ventaja el equipo de... De Hyuga y Javi... Sí... Ahí está muy buena... Sí... Oye, cero intimidados, eh... Sabían que están... Dándolo a codo... Sí... 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 En bastantes retas... Este duo se estuvo intentando... Ya... Está muy difícil... Ok... Buena recuperación... Buena recuperación... Sí... Pero... Yuga tomando el stock... De Hex... De Hex... Sí... Ese... Si... Ay... Como se duper... Si... Y... Lleva las troc... De Hex... Y... Con el thrash... De Hex... Casi... Casi las notas... Ah bueno... Ya se le voy a dar... Qué buena... Eh... Es bastante engañosos... No sé si sabes mi conocimiento porque ya lo duró bastante, ya se la acabo. Diez horas de arcen. El sustain que tiene este... En doble no sé. No, si tiene muy buen sustain, el snake. Tiene muy buen peso. Bastante buen peso. No, o sea, todavía es que el Rage aplique sobre la... No, porque... La porrique ya está muy fuerte. Se las está poniendo duras este aquí. Tomando la última stop de... Esa cruz. Casi se llevan con ese baxo. Pero si es así, ¿no? Uy, vamos por todo. Sí. La presión por todo. Ya no se dejan. No vas a llegar al stage. 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 No hay forma. No, es que después de una alucina ya era como un tuning que encima. Un tuning encima, sí. Está pesado. Y se lleva el primer match, el equipo de Javi y Hyuga. Javi y Hyuga. Fíjate que no lo veo tan mal como que era Joker o Snake. Digo, le pones la granada a Joker y Joker hace downbeat. Después lo explotas y ya tienes a persona. Elías. 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 Déjame. Banjo, güey. Vamos a spamear imágenes de Banjo, amigos. Elías Oh layers. No, eres pelo. Elías. 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 He measuring. Ahora vamos a dar inicio al segundo. No hubo ningún cambio de personaje en este subiendo match. Todo igual. Y en cuanto a todo, vamos a Barbecue. Y el backer de este, creo que está raro. Está muy bueno. Está bueno, pero está raro. Siento que está más con la parte de arriba. Sientes que no te va a pegar y si te pega. Y si te pega, sí. Siento que este Snake no debería de irse tan grande. Real dice que se la pegó. Ay, qué buena está. Estaba en el lag de la explosión de la granada. Qué buena, eh. Tenemos stocks parejas con porcentajes parejos. A ver si pueden tomar las stocks de Hyuga. Porque Hyuga es bastante bueno guardando las stocks. Hay un dash attack. Hay un dash attack. Con a Ben. Lo hubieran llevado a Hyuga sobre Hyuga. Y por primera vez, viéndose las ventajas sobre Hyuga y Javi. ¿Qué estás haciendo? Amigo, eres Snake. Se las arregla como quieras. Se las arregla como quieras. El dash sale muy rápido. ¿Se los está en el esquema? ¿Se los está en el esquema? ¿Se los está en el esquema? ¿Se lo que está en el esquema? Ah, es que tan... ¿Estaba ahí tomándolas? No sé qué pasó con el Snake, la verdad. ¿Tenía una bomba de Tunic o qué pasó? No lo vi. Proyectiva dentro de tanta granada y T-4 y medrero dorado, mentiriles, digamos. Oye, pero qué curioso que no tiene una pistola. Sí. O sea, tiene como que tiene armas pesadas. Pues tiene el pistote del Paul Wassman. Sí, pero... O sea, ahí también tiene el Scythe. Mira, están en ventaja. ¿Están en ventaja de una vida? Solamente es de que Joker tiene que cuidar el Stogger. Y subir el porciento que se pueda. No sé si aumenta sus pesos o no sé, traer a persona. No. Ay, ay, ay. Yo no sé la... compartir el Stogger. O sea, se las veo bastante duras porque no hay contra el Lugino a Optane. Con lo que veo. Haciendo Javi que es bastante consistente. Sí. El Photoshop. Madre, si行. No sé si lo que tenga. Qué es lo que puede hacer... ¿De ahí? ¿Cómo? ¿De ahí? ¿You're the色ist? Uy, buenísimo, cancelándole el forward, bien hecho, no te olvides el spam, no te olvides el spam, no lo dejan caer, es posible todavía, ya voy abajo, ya no te caer, muy buen desempeño de parte de ambos, se las pusieron muy pareja, tomando la victoria Javi Higa, un traje exacto